Este es el fuego de colores No lo sé Rick, parece falso El color es debido a la radiación electromagnética emitida en forma de luz El mismo que va a depender de la longitud de la onda para que el compuesto tome un color u otro Solo entendí que tu papá te abandonó Es importante saber que cada compuesto químico cuenta con su propio patrón de ondas Por eso cuando uno enciende el recipiente la temperatura se eleva y estas ondas se ven alteradas Por lo tanto el fuego comienza a tomar un color u otro Y no te olvides de suscribirte o seguirme Para más datos que no te servirán para nada en tu vida pero aún así quieres escuchar